Y esta rola me la voy a chingar con mi carnalito, sonido diamante. Vete diamante, bailamos esta cúpula. Sabor. Escúchalo papá. Debe así, que se sienta el puro power de todos los chocopoderosos. Los número uno, para que sigas ladrando. Y ahora sí, que se escuche el grito de guerra papá. Al estilo y a la manera del más poderoso. Pero me se mastime la bandota. Buro pa' del arte, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya toqué. Bandilla poderosa, ya madrita. Huepa, 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 huepa. Acámeló. Escúchalo papá, huepa, huepa, huepa. Este tema para todos los chocopoderosos. Que bailen esos marros, esos marros con pastas y toda hija. Raza loca, 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 loca. Todos son pedidos. Paso que es tuya, 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 tuya. Contista y las cumbias, cumbias, cumbias. ¡Woo! Llegaron los malditos, primos, raza, loca, loca. Y todas etalusias, barruchepe. El chacal es el solitario que se ve. El bicho con el mano triviní. El bicho hace la coche. Puro Latinx, puro Latinx. Cumbia, 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 cumbia. Ángela bailar Jesús Corona. Los dones en Tolunco. Israel Martínez, el sonido migrato latino. Las hermanas vino para mi beida. San Macías, con Coyote, la cora y del famoso Chevy Blanco. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y ahora sí. Voy a invitar a mi carnal. Sonido diamante. Motívate, papi. Con el grito. El grito de guerra. Vete, hierro, a tu guerra. Hierro así. Que se motive. Otra es la bandota. Hasta tezcalepita la bella. Mi primo Iván. Este es tu guerra chingada. Que se motive. Puro pa' delante. Nunca es tu atrés. Sonido diamante. Ya va a tocar. Otra es la bandota. Ya va a gritar. Huepa, huepa, huepa. Cumbia. Como dijo el resorte. Mi mamacita. La banda más maldita. Toda la raza loca. Chicos Fer, patos locos. Saludos. Para Carla de Parteló. El violín. Elefante y el pollo. Toda la banda que te presente. Viene para Luis. Luisito poderoso. ¿Cómo se motiva ese Luis? Desde hace un rato estás levantando la mano. Ya vete para tu casa. Sigue la masa lento. Carnecería el sabor del tigre. Este Rafael Salimo. Hasta Nicolás llegamos. Siguiendo al más poderoso. Todos los compadres famoseros. Los niños Conga. César Tígel. El López Pago. El Pituín. Rojo Uduhucho. Debe. Obvio. Y ahí viene el grito. Este es lo chingue famoso. Para que se motive la banda. Con el nuevo grito. De toda la familia poderosa. Con hierro chingaderitas. Tienes mi respaldo. Tienes la alegría. Familia poderosa. Siempre y por vida. Tienes mi respaldo. Tienes la alegría. Familia poderosa. Siempre y por vida. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Que suene. Miren ese sonido famoso. Que se sienta cayendo. Sabor. Escúchala. Cuéntame el ritmo. Sabrazo. Escúchala. Espero que se nos pierda. Puro pa' delante. Nunca pa' atras. Sorrido famoso. Ya va a tomar. Familia poderosa. Ya va a dictar. Y cómo se motiva toda, toda la pin. Yo manía con papá. Vamos. Sorrido. Toda la banda pesada. Llenaron los divienes 13. Nos dice el famoso Cholo. Para el Chato. Para el Pioto. Y lo maten a mi hijo. Y toda la vuelta. Y se poniente. Hoy y siempre y para siempre. Con quien. Con quien se dice. Sabe de la cumbia, papá. Como dices de San Juan. Se van a brincar los galantes. Todos los dragones del amor. Sanabalito Colmato. Ay, mi madre. Morales. Siempre. Puro famoso a la verga, compa. Y espero que se motive. Y espero que se motive. Texas TV. Y todos los chicos de raza locas. Esta noche. Toda la banda de los dulces. Vete. Véngase para acá. Ese grito. El nuevo grito. De toda la familia poderosa. Quiero que se motive. Quiero que se motive. Al estilo. Y a la manera del más poderoso. Venga cumbia, papá. Tienes mi respaldo. Tienes mi alegría. Familia poderosa. Siempre de por vida. Tienes mi respaldo. Tienes mi alegría. Familia poderosa. Siempre de por vida. Puro J.G. Puro J.G. ¡Uepa! ¡Uepa! Sabor. ¿Ya sabás? Cuéntame a Bachito. Nada más porque lo pide la verga. Vete, Iván. Vete, Iván. Motívate, maldita perra. Dibuja. ¡Vámonos, Iván! ¡Sócame la cumbia para Iván! ¡El fantástico! Y ahora sí que se motive toda la banda. Esta noche con el grito. El grito fantástico. Y todos, todos. Todos, todos, todos bailar. Toda situación. Uno es un liderazgo. Vengo a reportar. Una más arriba. Vamos a citar. ¡Uepa! 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 ¡Ahora! ¡Po, po, po, po! ¡Escucha! ¡Sabor! Esta noche las hermanas vino. Tiene toda la vida. Todo, todo, todo. Son marxillas. Cocoyotla. Mejor y toda, todo, todo, toda. La banda de Churví. ¡No, no, ahora! ¡Sabroso! Esto es hecho para tacos en pareja. ¡Escucha! 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 ¡Caldando más arriba! ¡Que la cadena famosa, Viernes, Vámy! ¡Y cómo se motiva todas, todas, la mando tococitata! ¡Que bailen los pelusos! ¡Que bailen los pelusos con papá! ¡Puro J-G! ¡Puro J-G! ¡Puro J-G! ¡Puro J-G! ¡Ah, cabrón! ¡Puro contagio! ¡Ya se va! ¡Este noche, marro, rosa, loja! ¡Los más cabrones! ¡Puro mamá! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso vino, Pachamama! ¡Vente, me cachito! ¡Vente, Pachamama, Pachamama! ¡Vente, Pachamama! ¡Pachamama! ¡Me paga por decir jaladas, eh! ¡Saca, saca! ¡Que se motive la banda, papá! ¡Pachamama, Pachamama, Pachamama! ¡Esto sí es tu mierda, chico! ¡Ponle procesador! ¡Que se escuche, mamalón, porque nos vamos los morros! ¡Se van a pasar! ¡Ya se apagó, zapatá! ¡Venga! ¡Sondido famoso! ¡El más poderoso, papá! ¡Pachamama, Pachamama, Pachamama! ¡Sabroso! ¡Eres y ya se va! ¡Ya se va la cumpia! ¡El guionito! ¡Todo la doble R! ¡Puro famoso! ¡Una verga! ¡Corto, palmarco! ¡Eso vino, Pizarra! ¡Venga, mis amigos!